Hola que tal mis amigos que están bien, esto es The Line of the Toilet Princess capítulo número 15 y vamos a hablar aquí con Midda Es curioso que algo tan peligroso no sea de tanta utilidad Los soles están bien ahora, vámonos, el diablo se derritió, por fin podremos hablar con el espíritu del lago Ilia Muy bien, antes que irnos hay que sincronizar este audio Bien, perdón, siempre lo aguantas, pero como ahora esta mujer se puso a hablarme antes o esta cosa extraña Quiero hablar acá con los señores porque, o sea, sabemos que, a ver ahorita nos van a decir Pfff, estás bien, los que fueron el remanso de la calle de abajo de la cascada, no, quién sabe, no, no me han dicho nada Creí que sí me iban a decir, pero yo creo que eso es hasta que ya salgo del mundo de las sombras Me encanta ese mundo de las sombras, me recuerdo mucho a Yu-Gi-Oh, espera Ah, entonces, no, no, si me hablan ahorita Creí que no, pero si, si me hablan No, ¿quién eres tú? Te agradezco que devolvieras la vida a los míos y a la fuente de agua de Hyrule Soy la soberana de los Zoras, la reina Rutela Ay, caprón No quiero ser grosera, pero no lo hicimos por ti precisamente Seres de la sombra atacaron la región y para demostrar su enorme poder y maldad me ejecutaron O sea que me viene valiendo verga lo que tú digas, pinche enana Oh, joven cuya piel de bestia orgullosa guarda el bravo guerrero A ver estos cables Quiero pedirte un favor Cuando tocan esas tierras envía a mi hijo Rallis al castillo de Hyrule para que hablara con la princesa Zelda Ah, hijo, yo siempre caiga a tu hija Pero ahora siento que Rallis está amenazado Lo siento en lo más profundo de mí La llama de la vida de mi hijo se está apagando Yo ya no poseo mi propia vida para arriesgarla y poder salvarla de mi hijo Por lo que más quieras, te lo ruego, salva a mi hijo el príncipe Rallis Si lo salvas, te concederé la protección del agua Podrás nadar y respirar bajo el agua libremente como si fueras de nuestra raza Te lo suplico, salva a mi hijo Hmm, nadar bajo el agua, eso suena bien Hmm, si le ayudamos podrá nadar como los Zora ¿En qué hacemos de la nero? No puedes ir a ver a un príncipe siendo una bestia Así que no tengas tanta prisa para volver al mundo de la luz Dijo, no, bueno, quién sabe qué dijo Pero sé que lo leí mal A ver, esta parte me gusta porque va a salir pinche disparado por el agua No recordaba que lloviera, pero bueno En Suelen, el príncipe llovía, no me acordaba Creo que sí llovió, de hecho, empezando el juego Pero bueno, qué maravilla Parece que el inflecto no solo subió el nivel del agua Sino que también aceleró la corriente Esta agua debería llevar directamente hacia el lago ¿Por qué no dejamos que nos arrastre hasta allá? Ok, pero quiero hacerlo de un modo épico Es que es del otro lado Quiero hacerlo de un modo épico Como lo haría un héroe Quiero pegar un brinco a la voz del Gitan ¡Sube allá! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡Corre! Y así hasta tomar por culo Órale Órale, rápidamente Directo hasta el lago Ni siquiera vimos todo el viaje Vimos que el lago Ilia ya está lleno Ya que sacamos el gron ¡Eh! ¿Aún no estás despierto? La corriente nos trajo al lago de Ilia Tal como yo pensaba Yo creo que estamos enfrente de la puerta del espíritu ¿Qué suerte? No hay que ser parado Y vamos allá donde está el espíritu Sí, de hecho Eso es lo que quería hacer ¡Vamos pues! Y vamos a tener que recorrer otra vez Todo el puto lago Para conseguir las lágrimas Pero bueno Después de esto ya Empieza cosas muy chingonas Soy el último espíritu Encerrado en el dominio de las sombras Héroe elegido por las diosas Tu valor Te permitió llegar hasta acá Reúne las gotas del rocío de luz Que el mal me arrebató Regresa mi luz en esto Ha sostenido el racimo de luz Recipiente esencial Muy bien, este es el último racimo de luz Entonces vamos a empezar Ah, ya conoce la forma que toman los instintos de la sombra Cuando roban nuestra luz En el dominio de las sombras Los instintos son invisibles Como los mismos humanos Reúnen mi luz Y se queda la última nube del ocaso Que amenaza con Kubi-Haior ¡Está bien! Y sí, es la última luz del ocaso Entonces Vamos a toda A toda madre Ok, empezamos Con este insectito Y... De hecho creo que no hay que ir a la ciudad Para nada Creo que ni siquiera podemos ir Solo podemos regresar a la ciudad Una vez Que ya tengamos cuerpo de Cuerpo de humano Puta madre Estos cabrones Imposible saltar Para variar Aún así Qué bueno Que ya tengo el portal Porque voy a tener que regresar De todas maneras Un, dos, tres Bien Y de cuál me encuentro Yo creo que De este A ver, nene 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 Ya, muy bien Fuera, los dos Saltar, saltar, saltar ¡No! Porque eres imposible de saltar Porcaría Muy bien Vamos a buen tiempo Vamos a buen tiempo Llevo Ahora sí que hablando De la zona de Ilia Del lago de Ilia Nada más Este capítulo Y el anterior Y Uy, cobrón Me espancó Muy bien Una vez que lo saque Este wey va A hacer esto Este wey me va a querer atacar ¡No, mamen! Atácame, atácame, atácame Bien Muy bien La última lágrima Está hasta tomar del culo Por allá Pero no importa Ahorita nos encargamos De hecho creo que Estuvo bien Que dejáramos ese al último Porque ahorita vamos a tener que volar No, entonces yo creo que sí Sí necesitamos Este Agarrar bichos En el lago de Ilia Mira, ahí hay un Zora Es que lo que me choca Es que como tengo que nadar Me siento un poco lento Así que mientras menos Nada de mejor No, mira Como está un poquito Aquí baja el agua La agarramos Mucho chido ¡Sáquese puto! Muy bien Entonces Aquí aullamos Bien 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 Saltar 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 Que hay que Matar A estas madres No mames Pendejísimo Pendejísimo Ten más cuidado Acabo con cualquier insecto De las sombras Que veas con el cambio Es fácil Solo fija el objetivo ¿De acuerdo? ¿Quieres que te lleve otra vez? Sí Pero a ver Entonces Solo fijo el objetivo A ver Lo voy a intentar Me dijo que solo tenía que fijar El objetivo Que no necesitaba Este No necesitaba Acelerar Bueno No sé Si no necesitaba acelerar A todos Me las aceleré Muy bien Según yo Aquí ya no debería haber Tantos insectos Más bien Tantos güeyes Aquí molestándonos Más bien Sobre todo No hay tantos derrumbes Eso es lo que nos va a ayudar Ahorita A poder concentrarnos En las fucking Este Insectos Estos Creo que le di a los tres Creo que sí le di a los tres Ya no me marca Ninguna lágrima Entonces Nomás hay que tener cuidado Con esta agua Que sí puede pasar el ala Pero nosotros Completos no Voy a quitar esto Para tener un poquito De cuidado Pero bueno La segunda nos salió Lo cual está muy bien No tenemos tanto espacio Para maniobrar Después de todo Estamos ya con la corriente Del agua Yo creo que pasaremos Por encima Cosa que hace rato Hicimos por debajo Planeamos Planeamos Vamos muy bien Vamos más lento Que hace rato Pero realmente No nos atacan tanto Entonces no había Tanto problema Muy bien Nomás quiero checar Que no haya ningún Último insecto Pues aparentemente no Y salimos de este lugar Nos faltan Cuatro Cinco Seis Rocíos Saltar Aquí sí que hay un insecto Y esta mujer Es la que nos va a dar Oh yo Hola reina Hola que sexy Que sexy Estás en esa pose Reina El clase de insecto Es ese Que asco Es enorme Como di el bosque Ok Yo lo mato Yo lo mato reina Solamente si quieres Ese chico guapo Que está alrededor de ti Después Ok Vámonos Yo creo que Los otros insectos Estarán Este con los hora Pero vamos a aprovechar Para Aquí Aullar Si 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 Me vale verga No me vale Ya sé que van a ir a Van a la ciudad De los wey Espérate A ver escucha Oh ya la cae No ahí está Ok Ay cabrón A la primera Pincho oído Acá de músico Cabrón A ver pues Vamos a saltar Y vamos a aullar Para que se oiga Hermosísimo Así el Túrúrúrú Túrúrúrúrúrúrúrúrúrú No, no, no. Empuña tu espada y búscame. Ay, güey. Siempre siendo tan acá, cabrón. Lo que estoy checando es cuántos videos debería grabar. Dos, cuatro, seis, ocho. Me faltan diez para acabar el mes. Bien, este güey se encuentra... ...al... ...este de la ciudadela. Ese lugar nos lleva... ...a la ciudadela. Ese como... ...esa madre, pero no sé cómo llamarla. Eh, desagüe, quizá. Hola, señores. Eh, ellos hablan de regresar a la ciudadela, ¿no? Pero que yo recuerde, nosotros no tenemos que ir a la ciudadela. O si, ¿crees que el Príncipe Arles estuvo por acá? Es la única vía por agua que llega al Castillo de Jairo. No lo sabía, busquémoslo. Como ven, se van para allá. Para la ciudadela. Pero acá, lo que yo quiero ver... ...según yo, esto debería... ...es que no me dan un mapa más cabrón. A ver, ya lo vi. No, no hay que ir a la ciudadela para nada. Todo está en el lago Zora. De hecho, está aquí. Los tres que faltan. Y el cuarto, al ratito, lo encontramos. Eh, no, ¿faltan más? Espérate, no. Acá hay uno. ¿Llanura de Jairo? No, esto quién sabe qué sea. Uno, dos, tres. En el lago de Ilian. No, sí hay uno en la ciudadela. Está aquí. Sí, ahí se ve claramente. Entonces, vamos a subir rápido por acá. Y al ratito regresamos a la ciudadela. O bueno, de hecho, qué tontos. Porque si vamos a ir una vez... Yo creo que podríamos ir de una vez a la ciudadela. Bueno, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Porque aquí sí tenemos cómo teletransportarnos. Muy bien, hay que cruzar aquí el río. Ya no hay tanta corriente. Lo cual nos ayuda. ¡Tómala! ¡De uno! Acá alcanzamos al otro. Pero hay que subir. Ah, pero acá podemos subir. Es que, según yo, ni siquiera hay que llegar hasta arriba, ¿o sí? Bueno, es que desde aquí podemos hacer trampa. Y teletransportarnos acá arriba. Y así evitarnos de tantos problemas. Sí, región de los Zora. Imposible saltar. Entonces ya agarramos todos y luego regresamos a la ciudadela. Ok, ok. Sí, se me hace buena idea. Este está... Atrás de las cortinas estas, ¿no? Solo que del otro lado. A ver, nene. Súbete. Lo acabo de escuchar. Lo acabo de escuchar. Ya lo vi. Qué chingado lo acabo de ver. Aquí está. Está bastante alto, ¿eh? Está muy alto. Esperar a que ataque. Hijo de perra. Está abajo. Está abajo. No. Tómala. Muy bien. Ahora mi pregunta es... ¿Puedo teletransportarme a Ciudadela? No, ¿verdad? No tengo ningún teletransporte. Mostrar portales. No, no tengo ninguno. No tengo uno en el lago de Ilia. Entonces, vamos a bajar una vez más y vamos a irnos por el túnel que lleva a la Ciudadela. Bueno, llevamos 14 minutos. Entonces, en este mismo capítulo vamos a tener, yo creo que listo, sí o sí, el rollo del mundo de la luz. Ya lo tendremos listo. De hecho, tendremos que hacer muchas misiones antes de abrirnos paso al Templo del Agua. Porque obviamente ya todos conocemos The Legend of Zelda y todos sabemos que usualmente vivimos al bosque y luego a la Mote de la Muerte y luego nos ayudamos a los Zora. Entonces, es más que evidente. No los estoy spoileando. Vamos por acá. De hecho hay corriente, así que vamos a ir rápido. Ok, 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 ok. A mí la verdad no me gusta mucho el mundo de las sombras. Me desespera. De este lado del puente es donde tenemos que ir. Les espero mucho el mundo de las sombras, la verdad. Nada más hay que correr así un chingo, un chingo, un chingo para acá, señores. A ver, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor. ¿Cómo están? Aquí corremos sola a la llanura. Y... Es que todos estos son llanuras de Hyrule, ¿verdad? O sea, nada más cambia que estamos ahorita en la zona del Nariu, pero sigue siendo llanura de Hyrule. Creí que no iba a cargar, ¿eh? Creí que se iba a seguir así. Yo creo que cargó más que nada porque estamos entrando en el terreno ya de... De la Ciudadela. Mírate. Ahí está el lobo, pero no podemos subir. Así que poco importa. Ya iremos al ratito con él. Puta madre. Y hasta ahorita me ponen esta madre para teletransportarme. Váyanse a la verga. ¡A la verga! Ya, ya, ese... ¿Van a salir como cuatro ahora? No, siguen siendo tres. Ok. Muere aquel primero. Gracias por ayudarme. Mala, nene. Mucho madrazo que me metí, pero de todas maneras muriste. Muy bien. Tengo el primer portal. Por razón yo sabía que tenían la idea que había un portal cerca de la Ciudadela. Eso explica muchas cosas, señores. No alcanzo a ver qué hay para allá. Ok. Agarramos a la Ciudadela. Agarramos al bar donde estaba esta ilia. Agarramos en medio de la Ciudadela. Y luego al sur. Son dos pantallas de carga. No son muy lentas. Tampoco son muy rápidas. Pero así rápidamente llegamos a... Por el último insecto. Que es lo que necesitamos. Que debería estar para la izquierda, ¿no? Porque está invertida la cámara. Bien. Ahora sí me salió. Hola, nene. ¿Me va a desmadrar? No mames, si me desmadro, eh. Pómalas. Bien. La última. Ahora sí. Ven, ayúdame. Eh, qué raro. Todavía debe quedar un poco de miedo. ¿Pero dónde está el rocío? Está en el lago de Ilia, nena. ¿Qué? Está ahí. Qué raro. Sí, exacto. Pero tenemos portal, entonces no hay tanta bronca. El lago de Ilia. ¿Quieres ir? Sí. Muy bien. Ya nada más nos falta el último rocío de todo el juego. Ya se comenzan todas las regiones de Hyrule del Crepúsculo. Vean algo interesante. Hola, nene. Y de hecho ahí se ve el épico rocío que falta saltar ya. Ah, entendí que es algo muy grande y que debería sentirme intimidado. ¿Pero qué crees? No lo estoy. ¿Por qué así de pro soy? Está para allá. Entonces, si nos vamos por acá. Oye, qué padre. Se vio la cámara tan alejada de repente, eh. No puedo volver a alejarla de esa manera. Se veía muy chingona. Yo digo que si agarramos por acá, igual que hace rato, a lo mejor nos podemos acercar un poquito. No. Queda realmente a la misma distancia. La verdad es que odio tener que nadar tanto. Lo detesto. Nos queda un minuto, pero yo creo que de una vez sacamos a Hyrule de... Bueno, no. ¿Los vamos para el próximo episodio? Yo creo que sí. Yo creo que sí por varias razones. Bueno, primero... No puedo... No puedo. Bueno, ya. Vamos a hacerlo de una vez. Vamos a hacerlo de una vez y al reto lo ponemos en pausa. Hola, buenas. ¿Cómo estás? Madre mía. ¡Qué asco! Digo, qué asco porque ya sé cómo es. Esta madre es muy pinche asquerosa. A ver, nene. ¡Qué asco que estés mordiendo a eso, Link! Se queda ahí. No, 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 no. No ha pasado lo que creí que iba a pasar. Muy bien, me va a empezar a molestar. Entonces, otra vez se va a acercar un poquito lento. Lo esquivo y... ¡Vámona! Un, dos, tres y... ¡Bum! Muy bien, hasta aquí, amigos. Gracias, amigos. Llegamos a 20 minutos y no quiero cortar la cinemática de al ratito. Entonces, espero que den like, comenten y compartan. Recuerden que eso ayuda mucho para crecer en YouTube. También les recomiendo que le echen un ojito a David Within. También está Resident Evil 7 en el canal. Es lo más reciente. Y también unos unboxings de Yu-Gi-Oh! Entonces, también abajo está el botón de suscribirse. Y las redes sociales para competir en la patrón. Y dejen que no lo han hecho. Muchísimas gracias. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!